Señor, gracias por esta nueva oportunidad de alabarte y glorificar tu nombre No hay victoria sin batalla, no, 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 del llamado y en tu nombre soy vencedor No hay victoria sin batalla, no, 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 del llamado y en tu nombre soy vencedor Las circunstancias me hacen ver derribado, todo parece que la batalla he perdido Ya casi todas mis fuerzas se han ido, pero me levanto mirando al invisible Como un valiente soldado, sé que superaré los problemas, resplandeceré por tu luz Mi fe va creciendo en las pruebas y aunque algunas cosas no entienda Siempre te seguiré, mi Jesús No hay victoria sin batalla, no, 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 del llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más curiosa pronto se irá y la palmera bien plantada nunca caerá Al azar o la muerte le ganó, pero aparentemente Que no se levantaría eso pensaba la gente Pero llegaste tú y resucitó No hay victoria sin batalla, no, 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 del llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más curiosa pronto se irá y la palmera bien plantada nunca caerá Porque por muy grande que sea la prueba Confiemos en el Señor El poder de su gracia nos hace más que vencedores Yo soy más que vencedor, yo soy En Cristo Jesús Muy abatida se encuentra mi alma Y mil preguntas recorren toda mi mente Solo sé que tu amor me levanta Me da la fuerza pa' seguir adelante Y luchar sin detenerme Porque desesperarme si el precio más alto lo pagaste tú Por amor enfrentaste el desprecio Sufriendo guardaste silencio Y al final triunfaste en la cruz No hay victoria sin batalla, no, no, no Me has llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más curiosa pronto se irá Y la palmera bien plantada nunca caerá A Lázaro la muerte le ganó Pero aparentemente Que no se levantaría eso pensaba la gente Pero llegaste tú y resucitó No hay victoria sin batalla, no, no, no Me has llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más curiosa pronto se irá Y la palmera bien plantada nunca caerá No hay victoria sin batalla, no, no, no Me has llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más curiosa pronto se irá Y la palmera bien plantada nunca caerá No hay victoria sin batalla, no, 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 me has llamado y en tu nombre soy vencedor La tormenta más furiosa pronto se irá y la palmera bien plantada nunca caerá